...que hay que creérselo un poco más y esta canción sobre todo es agradecimiento al público y quiero contar, mira, esta canción se queda atrás, ahora mira lo que es mío La más maja, sin lugar a dudas, vamos Tuve una etapa bastante dura de oye, yo sé cantar o no sé cantar me salen mal las galas yo sigo para eso, ¿no? Entonces yo creo que siempre lo he sabido hacer pero cuando tienen la moral baja si a ti te dicen que eres peda todos los días al final te va a creer entonces al decirme lo despecto y no las virtudes me ocurrió que pensé que yo era la peor del mundo Solo es cuestión de corazón del que tengo yo en el pecho de los que cantar me han hecho ¿Ves que te hace falta seguir aprendiendo a cantar? A todo el mundo le hace falta estar en clase contenta A todo el mundo porque nadie es perfecto Hay un compañero tuyo que está viviendo una experiencia en Supervivientes ¿Lo has visto? ¿Lo has visto a Jesucristo Manuario? ¡Hola, Jesús! Yo sé que todavía estás ahí sufriendo Yo creo que a él le gusta mucho la aventura es deportista y... y... ¿por qué no? De paso nos promocionamos ¿Crees que va a haber mucha gente que se descargue tu canción a través del móvil? ¿Crees que es una buena manera de promocionarte? Vamos a ver Nunca se puede saber Solo es cuestión de corazón ¿Por qué late en lo profundo si me lo dice el mundo?